Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocarroleando Es la reina del lugar Vamos con el cura pues yo me quiero casar No hay que sea muy bonita sino que sabe bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocarroleando Es la reina del lugar Vamos chicos suénale Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocarroleando Es la reina del lugar Vamos con el cura pues yo me quiero casar No hay que sea muy bonita sino que sabe bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocarroleando Es la reina del lugar No hay que sea muy bonita sino 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 que sea muy bonita